Suele ser los domingos, los domingos por la tarde siempre cuando lo juego en el olvido yo me siento en un viejo sofá, desnachado, absolutamente decrépito mi mujer todos me dicen que lo tire a la basura pero no lo voy a tirar ni muerto y ahí me siento yo con un tocadiscos y pongo un disco con el que yo crecí y de repente me sorprendo disfrutando, sumergido en ese disco de ese grupo que casi me enseñó a tocar la guitarra su palacio a tu lado me dice que estoy es como yo a tu lado me dice que estoy a tu lado me dice que estoy que estoy en mi cabeza a tu lado me dice que estoy ¡Sorriba, Estrema Luna! Sorriba, Estrema Luna SORRIBA, ESTREMA LUNA SORRIBA, ESTREMA LUNA